Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y de allí yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbia Y al sonar de tambores, sobre el agua giraban Las parejas de estrellas, con esperma llevaban Carrusel de colores, parecía la cumbia Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies viva luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las falderas cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbia Y para vos mi amor A bailar, a bailar Y seguimos, que hay enganchadito nomás Super Quinteto No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos A quien mejor te pagó No te importó mi cariño Ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuanto, cuanto te ha de durar No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentiras nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentiras nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Y para que lo baile Sajo de goma No, ya no quiero quererte más 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 No, ya no quiero quererte más